¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante estable en prácticamente toda la república. Podemos ver en la imagen del satélite de la mañana de hoy cómo se mantiene el tiempo muy estable, con poca nubosidad, ligera entrada de humedad del Pacífico hacia la península de California, el noroeste del país, pero que no trae como consecuencia lluvias importantes en la región. Aquí también en nuestra zona entra algo de humedad, eso puede provocar un aumento de nubosidad en la tarde y algún que otro chubasco muy ligero en zonas del centro del estado. Pero veamos un acercamiento y vemos qué es lo que está pasando exactamente en todo el país. Como les decía, entrando humedad del Pacífico hacia esta zona, esto puede producir también algún que otro chubasco muy ligero en las zonas montañosas de la Sierra Madre occidental y también algo de humedad del Pacífico hacia la zona sureste que puede provocar incluso algún que otro chubasco en horas de la tarde. Pero veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Una combinación de nubes y sol, sobre todo la nubosidad, será en horas de la tarde, 29 grados por la tarde, 14, 15 grados en el amanecer de mañana. Para Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 12 en el amanecer, igualmente con combinación de nubes y sol. En Colotlán, la temperatura un poco más elevada en la tarde, 30 grados, 30, 31 grados, 12 en el amanecer de mañana. En Ciudad Guzmán, otro tanto, 30 por la tarde, 30, 31 grados, 12 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, 27 grados por la tarde, 16, mañana temprano. Y en lo que respecta a Los Ángeles, Los Ángeles tendrán algo de sol en horas de la mañana, pero ya en la tarde se va a nublar y es posible alguna que otra lluvia ligera. 66 grados por la tarde, 66 grados Fahrenheit, 49 en el amanecer del día de mañana. Y en lo que respecta a los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, esperamos poco cambio en las condiciones atmosféricas. Estará medio nublado, en horas de la tarde aumenta un poco la nubosidad, 30, 31 grados por la tarde, alrededor de 14, 15 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, para Los Ángeles tendremos en horas de la tarde 65, 67, 63 grados. El viernes disminuye algo la temperatura, 52, 54 grados y como ven el viernes 51 grados. Y ese es el tiempo en general en toda nuestra región, así se va a comportar el tiempo los próximos tres días. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.